Depende. Si no cuidamos el agua potable y dejamos que se pierda en goteras, fugas y mal uso, comienza la escasez y aumenta el racionamiento. Si cuidamos el agua potable, dándole un uso razonable y reparando goteras y fugas, alcanza para todos y disminuye el racionamiento. Hidrocapital. Un esfuerzo que fluye con la gente. Hidrocapital.